Cae la noche y hace frío Acaso al sabio amigo mío No te vayas a meter lío Confío que los chicos que están perdidos Sé que hay esperanza en este mundo tan sonrío Cae la noche y hace frío Acaso al sabio amigo mío No te vayas a meter lío Confío que los chicos que están perdidos Sé que hay esperanza en este mundo tan sonrío Cansado tío ya no estoy para darte explicaciones Pero como ya me debo a esto venga dos cojones Soy un muerto de hambre que solo escribe renglones Y más que letras hago equilibrio con las emociones Adicciones varias dentro de un cerebro con hipocondría Cielo abierto, niño muerto, vuelta a la monotonía Mil conciertos, caminos desiertos Hacia el día que me encuentre satisfecho Dentro de esta casa fría Cacería, los soldados unidos como un enjambre La utopía no retrocede, solo se expande Nadie que mande Sobre esta filosofía de luchar día a día Por un trozo de pan con fiambre Estoy enganchado a vivir lejos de mi sangre Porque esto me sabe a poco y tengo mucha hambre Y me va bien, no creo que se preocupen mis padres Mientras sepan que tengo cama donde acostarme Litros que beberme me quedan mucha tarde Fumo grandes verdes para desquiciarme A quien llamo el viernes, no se de quien fiarme Porque solo veo serpientes que quieren comprarme Y cálmense, estoy haciendo mierda grande Es el crío que se crío Baixo a riado rande en la calle Ríos de agua cayendo en el norte En la rave, chavales quedan para hacer deporte Cae la noche y hace frío Baja soba el sabio amigo mío No te vayas a meter río, confío Que en los chicos que están perdidos Sé que hay esperanza en este mundo tan sombrío Si cae la noche y hace frío Baja soba el sabio amigo mío No te vayas a meter río, confío Que en los chicos que están perdidos Sé que hay esperanza en este mundo tan sombrío Sé que hay esperanza en este mundo tan sombrío Ya no quiero nada, ya no busca más Solo quiero libertad para mí y los demás Y esto va para los que están, para los que se van Para los que llegarán, ya se ve, la vamos a liar Y es normal que ese chico se deje llevar Que busque su salida y que la vaya a encontrar Y a mí no me sabe mal Porque sé que si se cae, se vuelve a levantar Y es normal que ese chico se deje llevar Que busque su salida y que la vaya a encontrar Y a mí no me sabe mal Porque sé que si se cae, se vuelve a levantar Cae la noche y hace frío Baja soba el sabio amigo mío No te vayas a meter río, confío Que en los chicos que están perdidos Sé que hay esperanza en este mundo tan sombrío Cae la noche y hace frío Baja soba el sabio amigo mío No te vayas a meter río, confío Que en los chicos que están perdidos Sé que hay esperanza en este mundo tan sombrío Que en la noche y hace frío Baja soba el sabio amigo mío No te vayas a meter río, confío Que en la noche y hace frío Que en la noche y hace frío внимание, estoy en el jamón Oh, she no tola Eh, sé que si teọn Oh, she no tola Chico que te帥í río y aunque te acompañe así No te vayas a meter río Gracias por ver el video.